El Fideicomiso de Inversiones en Bienes Raíces Monterrey, la Fibra Monterrey, se estrenó ayer en la Bolsa Mexicana de Valores con una oferta pública por 2.012 millones de pesos, convirtiéndose así en la novena opción de este tipo en el mercado mexicano. El Fibra Monterrey colocó un total de 167.7 millones de certificados bursátiles FID Usuarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, considerando esto una sobreasignación. El precio de cada certificado fue de 12 pesos, por lo que el monto que se ofertó en México fue de 2.012.5 millones de pesos, como le había comentado anteriormente. La colocación se distribuyó entre 755 inversionistas. En temas energéticos, el precio del petróleo mexicano volvió a caer ayer, a un mínimo desde mayo de 2009, porque la preocupación por la sobreoferta en el mercado de crudo se prolongó el desplome con esta semana. La mezcla mexicana de exportación finalizó en 53.72 dólares, una baja de 1.25% o 0.68 dólares, respecto al precio del cierre del martes, esto según datos de Petróleos Mexicanos. El cierre es el peor desde el 5 de mayo de 2009, cuando se ubicó en 47.57 dólares por barril. En lo que va del año, el petróleo nacional se ha depreciado 41.9%. En el mercado internacional, el barril de petróleo en Estados Unidos cayó a menos de 60 dólares, rompiendo por primera vez en 5 años una barrera psicológica a 59.95 dólares, una baja de 99 centavos o 1.6%. Bueno, y como consecuencia de los precios del petróleo y la baja y otros factores que siguen mermando el valor del peso mexicano, ayer el Banco de México subastó 200 millones de dólares para proveer liquidez y detener la apreciación de la divisa estadounidense frente a la moneda local. La operación se activó porque en operaciones electrónicas el billete verde rebasó los 14.73 pesos. Este nivel significó una depreciación mayor al 1.5% desde los 14.51 pesos del tipo de cambio fix que determinó la autoridad monetaria en la sesión del pasado miércoles. Las subastas se activan a un tipo de cambio mínimo equivalente al tipo de cambio fix determinado el día hábil inmediato anterior por la autoridad monetaria, es decir, que suba a más de 1.5%. Esta es la primera ocasión en la que el Banco Central mexicano interviene en el mercado. Desde que el lunes pasado la Comisión de Cambios anunció que subastaría 200 millones de dólares para frenar la caída del peso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.